Jesús, percorreba tu terechita, Jesús y virallo en virallo anunciaba el rey, que cuando vi de las folles que lo seguían, sí, con mordes. Porque eran los tanques, porque eran los abatúes, como pecorres, senza pastores, porque eran los tanques, porque eran los abatúes, como pecorres, senza pastores, a lor a Jesús, y se ha hecho y dice polis. La mesa es grande, es veramente grande, mas yo verai como poquí. Recate dunque, y el padrone de la mete, a enviare, o verai de la suamete. El eco, que yo me mando, o me pecorres, in mezzo ai nubis, y hace dunque, astutico me servi, semplici, o me conoces, o me conoces. No importate, ni bolsa, ni danaro, ni visacha, ni calzari, que danunciate, que el regno es vicino, y es su risorto, que viene con nos, viene con nos. El expansionista de la shapunita, el farafuera, el barafuera, pero meMaster en laならan. El Me800, el sair árabe, a enviare, o me 알고 en los 8 p inviinos, ¿Y quién no prende la suaproche en inseguré? ¿Y quién no prende la suaproche en inseguré? Porque aquí cerca en nuestro mundo la suavidad la perderá La perderá Porque aquí perderá suavidad pero el amor es mío La victoria La victoria La victoria La victoria La victoria